El PSOE siempre ha dicho que no reconoce el derecho de autodeterminación y además... Siempre no. Bueno, es verdad. Este PSOE. ¿Cree que puede cambiar de opinión? ¿Que el PSOE puede reconocer el derecho de autodeterminación? En todo caso, más allá de lo que puede hacer el PSOE, que tendrán que decirlo ellos, lo que digo es lo que podemos hacer nosotros. Que es que aquí no vamos a negociar, no vamos a intercambiar el esfuerzo que ha hecho la sociedad catalana para defender un referéndum de independencia de Cataluña, no lo vamos a intercambiar por la negociación al estilo de Jordi Pujol de hace 20 años. Porque es que el conflicto no es este. El conflicto no es que Cataluña pide decidir un aspecto más sobre los trenes de cercanías y el Estado se niega. Hay un conflicto sobre decidir el futuro del país y aquí hay un conflicto de corte constitucional en sí mismo. Hay una fractura y por lo tanto esto se debe resolver de forma democrática y con una mentalidad abierta.